¡Fuerte las palmas! ¡Que salga de lo más profundo de nuestro ser! ¡Vamos a pedirle que se desplacen! Vamos a invitar en este momento más que conocido, amigos, ¿verdad? Porque cualquiera es conocido, son amigos pero él se siente motivado voy a invitar a Don Guido Busquén va a hacer uso de la palabra en sus 50 años Delecto amigo y entrañable, por cierto a mi compañero Galdos a su digna familia Doña Graciela señores presentes, buenas noches los 50 años lo más carudo, ¿eh? lo más lindo que le podemos dar a mamá, a los nuestros que han pagado la colegiatura de la vida en nuestro tiempo haciendo las dos arraigar esas palmas El beso más hermoso es el beso con temor, con miedo ¡Ajá! Pero vamos a ser bonitos todos a la voz de tres ¡Besos! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Besos! 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 Gracias papá, Dios por daros en el vibrito de contactos momentos, ¿sí? Muchas bendiciones Gracias, don Oscar Que nuestro Padre celestial y todopoderoso lo bendiga con mucha perspicacia, con mucha sabiduría, con mucha salud Me dice nuestro director ¡Besos! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Ajá! Don Oscar, por favor ¡Uy, uy, uy! ¡Una ramita de color rojo! P beasts Boldo Bailando, gozando este en mi témocca ¡Báilando, beinando, 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 beinando! Dos puntos de volumen, director de música, dos puntos de volumen, para bailar en el aire. Las líneas con su caminar me hacen veridad, son rosas de un cariño que amante a quien cantó. Mi cuentanita de los dos cariños, me acercan tiempo mejores, don Emilio, me acercan tiempo mejores. Para ti es bonita, pero no hay violenta. No se quiere como te quiero.